Te pedí nada más, no te burlarás Te pedí nada más, no te burlarás De mi amor, dime hoy lo que has hecho Estoy llorando todavía, lágrimas de mis ojos Estoy pidiendo noche y día, que devuelvas el amor que me tenías Comprendí tarde ya, que me engañabas Que tu amor ya no era mío y que no me amabas Estoy viviendo del recuerdo, soñando todo lo pasado Estoy muriendo poco a poco, mi amor, ¿por qué me has engañado? Comprendí tarde ya, que me engañabas Que tu amor ya no era mío y que no me amabas Estoy viviendo del recuerdo, soñando todo lo pasado Estoy muriendo poco a poco, mi amor, ¿por qué me has engañado? Estoy muriendo del recuerdo, soñando todo lo pasado Gracias.